Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, bienvenidos a un episodio más de este Remnant 2 He estado jugando un poquillo más fuera de cámara, he estado subiendo al arquetipo de explorador, lo tenemos ya a nivel casi 9 Pero bueno, para jugar ahora con vosotros voy a volver a ponerme el ingeniero, que como comenté en vídeos anteriores parece más interesante Ya que el explorador no aporta demasiado, más allá del farmeo Y bueno, tengo que deciros que me está gustando cada vez más la combinación de armas que llevamos Concretamente las fauces negras que la ha subido a más 18, me parece un arma bastante interesante Y también sobre todo el arma estenudada, la ballesta de pesar, la ha subido a más 9 Es un arma que si se hace bien el timing con su habilidad, podemos tener munición casi infinita Y en realidad no es nada despreciable la curación que nos ofrece, nos da un 2% de curación por cada flecha que vuelva a nosotros Teniendo en cuenta que tenemos el triaje del médico que nos da un 50% más de curación Y también tenemos una runa puesta aquí en la riga que nos da otro 6,4% más Al final no es un 2%, sino que es un 3 y pico lo que nos cura cada flecha Y eso en combates a lo mejor contra voces, que conseguimos a lo mejor meter esos 10 o 15 flechas que nos vienen a la vez Pues nos curamos casi la mitad de la vida, es bastante interesante Pero sobre todo me gusta por lo que digo de munición casi infinita Ahora lo veréis, a ver si lo consigo hacer mejor Ya he estado practicando y creo que me sale un poco mejor que lo que me salió en el vídeo anterior Por cierto, os hablé también en el vídeo anterior de un modificador de arma que quería pillarme Que estaba en Nerud Pues bueno, he estado jugando fuera de cámara buscando la zona en concreta y lo he conseguido Concretamente este de aquí, el haz de Stasis Dice, dispara un rayo que inflige cantidad de daño por segundo y aplica ralentización Tras 2 segundos de la aplicación a un enemigo, ralentización se convierte en Stasis Que moviliza al objetivo durante 10 segundos Tiene un requisito de energía de 50, bastante poco Y tiene una carga de 30, podemos tirarlo 30 veces La cosa es que este modificador es buenísimo, sobre todo para élites Te permite congelar, fijaos, lo que hace esto, vale Tú vas aplicando y llega un momento cuando ya le has aplicado 2 segundos continuos que se queda congelado Esto afecta a enemigos normales y a élites Pero no afecta ni a bosses, ni a esos enemigos que son como bosses en plan O sea, como élites en plan rojo, que son abominaciones creo que se llama A esa gente no les afecta Pero a los élites normales que veamos por el camino les va a afectar y es muy, muy útil Ya veréis porque es que lo dejas completamente aquí durante 10 segundos Y en ese tiempo pues te da tiempo a destrozarlos Está genial La verdad es que me gustó mucho ese modificador Lo malo de eso es que cuando nos enfrentemos a bosses pues me lo tengo que cambiar por otro de daño De hecho, me he comprado también algún otro modificador que todavía no he probado Bueno, lo he estado probando aquí en los muñequitos de entrenamiento Me he comprado uno que me dijisteis que era muy bueno que es este El taladro Que sirve para, lo disparas a un enemigo y tras unos segundos lo va perforando y crea un punto débil Además, si le disparas a ese punto débil pues le hace daño como si fuera un punto débil Claro, además con un 50% del daño normal Y además si ya es un punto débil existente donde se lo tiras Lo que le haces es un 15% adicional, ¿no? No, la probabilidad de crítico aumenta un 15% más al atacar al taladro, ¿vale? Básicamente, si lo tiras a un enemigo además tiene dos cargas Y eso le genera un punto débil donde antes no lo tuviera Y si lo tiras donde sí lo tenía Aparte le haces un 15% más de daño, está bastante bien Me he comprado también el ataque de fuego también por tenerlo Y poco más Este también me lo hice, la tormenta de fuego Que lo conseguí matando a un boss hace... Bueno, jugando con gente también por mi cuenta Y poco más Creo que también tiran unas cosillas nuevas que he ido pillando Anillos no Bueno, no sé Ahora os comento, ahora veremos, ¿no? Y lo que estaba pensando también Para no... Oye, ¿por qué no me está subiendo el modificador? En teoría tengo equipado esto Debería estar subiéndome... Ah, porque lo tengo activo Vale, mientras lo tengo activo no me sube No lo sabía, fijaos Mientras lo tengo activo no me sube Lo desactivo y va subiendo Vale Pues otra cosa que acabo de aprender Estaba pensando en su jugar con gente La verdad es que el tema del cooperativo me ha gustado Pero es verdad que Para empezar tienes que pitarte una partida Luego los enemigos O sea, los personajes tienen que morir O tienen que resucitarse en una piedra Que a veces tardan un poco en hacerlo También te puedes conectar a hackers Que ya me ha pasado Cosa que no me gusta Y al final, pues no sé Cada uno va haciendo sus cosas en su partida Incluso si pillas objetos de misión En partidas de otras no los mantienes tú No te los quedas Así que lo que he hecho Es que he reseteado la campaña He puesto una campaña en pesadilla Y la idea es jugarla Pero la voy a jugar en modo abierto Voy a poner aquí En modo de juego público Así si alguien se quiere conectar a mí Podrá conectarse Vale Y yo voy a jugar por mi cuenta Así que vamos a jugar una especie de cooperativo Pero que la gente se conecte a mí Esa va a ser la idea Quien quiera conectarse Y como digo He reseteado la campaña He puesto modo pesadilla Y he buscado salir en Lawson Porque en Lawson Quiero probar la otra historia La historia que empieza en el patio del palacio Que todavía no hemos jugado nunca Y tampoco he jugado yo fuera de cámara esta historia Quiero verla Porque creo que está chula Por lo que estuve viendo en su día Es una historia chula Que conlleva aquí en el palacio Creo que también aparece El ciclo del día y la noche y demás Y no sé Me apetece jugarla Así que vamos para acá Y ya digo Ahora mismo tengo la partida abierta Así que si alguien se mete Pues jugaremos con él La idea es estar jugando En modo pesadilla Aquí grabándolo Pero también seguramente Juego un poco fuera de cámara Porque quiero estar subiendo Arquetipos y demás Mi idea es tenerlos todos al 10 Así que Quizás también juego un poco Por mi cuenta Vamos allá A ver cómo Cómo va esta parte de Lawson Empezamos directamente En el palacio de los Fais Acabamos de empezar Es como si pudiéramos Empezar la partida de nuevo Ahora mismo Joder ¿Dónde estáis? ¡Qué locura! El cristal Y Ford Más vale que espabile Si quiero encontrar a Clementine Vale, aquí tenemos Para poder poner algo En realidad esto ya ha visto Lo que hay que poner Una especie de máscara Y aquí otra, ¿no? Tenemos que poner Dos máscaras distintas Diría que falta algo Efectivamente Es muy avispado Por lo que veo Bien, tenemos un camino para allá Y tenemos un camino para acá Que está cerrado De momento Entiendo que podremos abrirlo De alguna forma Vale, vamos a empezar ya El jaleo A ver ¿Quién nos encontramos por aquí? Espera No sé si aquí hay algo Además tengo ganas De subir el ingeniero Que ya digo que me gustó mucho Cuando lo operé con vosotros No lo he vuelto a jugar más Desde ese día He estado jugando al Al explorador Es que quiero llevarlo al 10 Y quiero también llevar al 5 Al invasor Para poder pillar La clase del Mirafonte Que es la última Que nos falta Esto es pesadilla, ¿eh? O sea que aquí los enemigos Nos pueden hacer bastante daño Vale, me voy a traer La flecha de vuelta ¿Veis? Me han salido gratis Esa flecha ya Solamente he gastado Dos flechas realmente Porque el máximo Son 45 Un punto de control aquí Y esto tiene pinta De que va a ser un atajo Para más delante ¿Verdad? Esto se abre desde el otro lado Si no me equivoco Bien Pues nada Seguimos Pues aquí Es una zona muy amplia Hay un montón de enemigos Cuidado, ¿eh? ¿Dónde vas tú? Uy, cuidado, cuidado Aquí que me estoy fallando mucho Es un problema Bueno, me traigo de vuelta Las flechas Me cuenta cuánto mucho, ¿eh? Vale, recupero la flecha otra vez Vale Y aquí sí que he gastado algunas Eso no me da tiempo A recogerlas Pero bueno Con el poquito De munición Que vamos cogiendo Es suficiente No es realmente Infinito, infinito Pero casi No es igual que el cubo O sea, es una especie De cubo Pero mejor Porque el arma del cubo Es bastante regulera Ahí tenemos Hay dos tipos de ángeles Estos son los arqueros Que meten flechas de fuego Me devuelvo también Las folletiles Ahí está bien Seguimos con 35 Digo que el máximo es 45 Bueno, hemos cogido también Algunos del suelo Voy a comer fuego Carreta también Vale Le echa vuelta Y se muere Vale Ahora que esto es una especie De librería Vale Tenemos una puerta aquí cerrada De hecho Fijaos que esta es como Las puertas de Nimue Vale Pero que No podemos abrirla de momento Está como Sin terminar de pintar Tenemos un camino por ahí Otro camino por aquí Hay un ascensor ahí también Que no sé si baja Y sube este de aquí Aquí una habitación Que parece que vuelve Al sitio de antes Ok Voy a cambiar un poco de arma también Para gastar munición de esta Y esto vuelve donde antes ¿No? ¿Hay algo aquí? No Mira, ahí también se puede ir ¿No? Por ese pasillo Seguramente lleguemos ahí arriba A lo mejor eso es por el ascensor De aquí De la derecha Está marcado en el mapa Tad libros Intentan no romper muchas cosas Pero es que se ponen Se ponen en medio Y me tientan Ah, no se puede Vale, por aquí no puedo ir todavía Esto va a ser para volver entonces Vale, pues de momento Creo que todo hace el camino es único Eso está bien Que eso está bien Que es por aquí No hay más Mira, ahí hay algo importante Élite Ojo, ¿dónde está el élite? Aquí Ojo aquí, ¿eh? Congelado Y ahora le buscamos los puntos débiles Que no sé dónde los tiene La verdad Bueno, vamos matando a esta gente Mientras porque He visto que no me están dejando Si hubiera estado solo Hubiera podido matar sin problema Mira, acabo de subir de nivel Uy, mira Se me olvidó poner la torreta incluso Pero has visto Qué bueno es lo de congelarlo Es la hostia En serio Es la hostia eso Podría haber puesto la torreta Que no la he hecho Si ese élite no hubiera tenido compañía Lo matamos sin que vuelva en sí Y podemos recuperar todas las fechas Que gastamos en matarlo Ah, mira Una de las máscaras ya tenemos aquí Esto parece importante Empieza el mural de Faelyn Eso es lo que tenemos que poner Si no me equivoco Fuera En la zona que vimos Que había como dos máscaras Para poner Una zona circular enorme Pero necesitamos dos Si no me equivoco Mira, aquí un texto, ¿no? El nacimiento del osférico Un segundo ¿Puedo apagar la luz? Eso es mejor así Gracias, es un poco raro Se ve mejor con la luz paga Mira, tenemos aquí la vela Si paso la página, ¿qué pasa? A ver Hay un problema aquí Hay un problema con la vela Se ha puesto en medio Ah, vale, se acaba de ir Menos mal Se ha quedado el disparo Y ahora se quitará, supongo El nacimiento de los osféricos Al principio los osféricos Sufrían de una terrible enfermedad Conocida como el desgaste Ninguno estaba salvo Puesto que el desgaste Afectaba a jóvenes y a viejos A ricos y a pobres Y no tenían cura ni remedio Esta es la historia De cómo se conquistó el desgaste Día y noche Rezaban a su creador Con lágrimas y sangre Escúchenos, gran espíritu de luz Y muéstranos lo que hemos hecho Ya no vemos sangre Ni imitamos por diversión Defendemos estas leyes y más Cuéntanos nuestro pecado Oh Dios Y nos arrepentiremos Sin embargo, a pesar de todo su fervor El gran espíritu no le respondió Debemos buscarlo Dijo un hongerero llamado Aramin ¿Cómo? Pregunto a la gente El gran espíritu mora más allá del sol Donde jamás ha ido ningún férico Ningún férico se habla de nosotros mismos Respondió el hermano Aramin El cazador conocido como Aramor ¿Y quién mejor? Aramin estuvo de acuerdo Debemos hacerlo Porque si el espíritu no escucha Nuestras súplicas Todos los féricos perecerán Así pues Los dos hermanos se dispusieron A encontrar el hogar del gran espíritu Y se llevaron consigo a Tola La soñadora Y a Saril La vidente Juntos Los cuatro nos permitieron El largo e imposible viaje Al templo más allá del sol En la siguiente semana Saril los guió por el camino de la reina Hacia la espesura Y de allí a los picos prohibidos Donde ni siquiera Aramor Pudo encontrar sustento para ellos Los soles ardían sobre sus cabezas Las piernas se le habían convertido En baúles llenos de ropa empapada Y el hambre los desgarraba por dentro El 17º día Tola cayó al suelo Con un grito agudo Aramor corrió hacia ella Pero esta No respondía a sus súplicas Su rostro Mostraron los primeros contornos De unas escamas Un signo del desgaste Saril gimió de angustia El gran espíritu nos ha abandonado No somos nada para él Aramor la arreprendió No Nuestro santo creador No nos abandonaría así No es más que una prueba de nuestra fe Estamos cerca Dijo Aramin Solo tenemos que llegar A la cima de esa montaña Allí encontraremos al gran espíritu Y terminaremos con esta maldición Para Tola Y para todos nosotros Saril le sintió Aunque le quedan lágrimas por los ojos Pues la montaña era alta Y los días largos Tola recuperó la conciencia Pero las escamas Se volvieron más pronunciadas Pronto No pudo soportar su propio peso Y Aramin tuvo que cargar con ella Entonces A Aramin también le aparecieron escamas en la cara Es inútil Dijo Saril Ni siquiera hemos llegado De la mitad de la cumbre Al gran espíritu No le importamos nada Silencio Aramor sacó su cuchillo Y rajó al avidente Joder No habrás fremar sobre el tirador Aramin cogió a Aramor Por la muñeca Aunque la guerra era débil Y le temblaba la mano Paz hermano No te manches las manos por alguien que sufre Los que emprendemos Este camino no debemos pecar Esta es la prueba Su herejía no socava hermano El creador disfrutaría con su muerte Nosotros nos matamos Aramin se sentó a todo Por la fuerza de sus propias palabras Debemos continuar Cueste lo que cueste Durante los siguientes días Subieron hasta que Aramor Tuvo que cargar con su hermano Y Tola Perdía y recuperaba el conocimiento sin cesar El hambre arañaba sus estómagos Pero la cumbre estaba más cerca Y los impulsaba a seguir Llegaron a la cima Los soles resplandecían sobre sus rostros Y el viento les refrescaba el cuello Sin embargo el pico estaba desierto No había ningún templo Solo un mar de montañas más allá Cada una más alta que la anterior Aramor se arrodilló Desesperado Y Aramir Cayó al suelo sobre su espalda Saril Que aún no lo había visto Escaló el pico Que había detrás de él Y gimió angustada Tola no Los hermanos se volvieron Saril hundió la cara en el pecho de Tola Cuya piel se había vuelto blanca como la ceniza Con las mejillas inexpresivas Tenía los ojos abiertos Mirando la vasta cadena montañosa Pero sin verla Tola había muerto Saril alzó la mirada al cielo Y gritó ¿Por qué? ¿De qué sirve todo esto? El gran espíritu nos ha repudiado No somos nada para él Maldita sea Vidente Exclamó Aramor Aunque unas lágrimas de angustia También le humedecían el rostro Acalla tu blasfemia O yo la callaré por ti El gran espíritu No existe Soltó ella O es un ser inútil Y digno de adoración Tu gran espíritu No nos ha traído más que angustia Aramor cogió el ágala De su cinturón Y los nudillos Se le pusieron blancos Alrededor de la empuñadura Solo vives porque Mi hermano ha intercedido por ti Tú eres la causa De nuestra angustia Joder Veía cómo se pone la cosa, ¿eh? Tola podría seguir con vida Desefundó la hoja de la vaina De su hermana y se puso de pie Con el pecho agitado por la respiración Se acabó No va a morir nadie más por tu dogma Saris se abalanzó sobre Aramor El cazador intentó sacar Su propio cuchillo para defenderse Pero se enganchó en la funda Miró desafiante Mientras el avidente Le bajaba la hoja hacia el cuello De repente se detuvo Y soltó un auto ahogado entre los labios Le goteba sangre por la barbilla Y Aramor Vio a Aramin debajo de ella Sujetando su propia hoja Con ambas manos Que ahora yacía hundida Profundamente en su pecho Aramin se puso de pie Con una fuerza repentina Y la empujó hacia atrás Lo haja se deslizó Fuera del cuerpo Y la mujer cayó al suelo Junto a su hermana Su sangre se cristalizó Con el aire frío de la montaña Hermano Jadeó Aramor Tu piel Aramin se miró los brazos Y se tocó la cara Las escamas habían caído Y había recuperado la fuerza El desgaste lo había abandonado Pero si he pecado He matado por ti Más el asesinato Es Ha asesinado a un hereje Hermano Dijo Aramor Es una señal Aramin permaneció de pie Un rato más Frotándose los brazos Con asombro Finalmente asintió Entonces el gran espíritu Estaba de nuestro lado Sigamos Tardaron numerosos días En llegar a su destino El desgaste regresó Pero ambos esta vez A medida que transcurrían los días La fuerza los abandonaba Sus armas y mochilas Se volvieron demasiado pesados Para ellos Así que las descartaron Ya no podían levantar los brazos Y tener la sensación De estar respirando arena Al final Coronaron la cumbre más alta Y vieron recortado La luz de los solos El templo que tanto tiempo Llevan buscando Con una pequeña reserva de fuerza Abrieron las puertas Y entraron Un ser glorioso Se elevaba sobre ellos Irradiando belleza y luz Instintivamente Aramin fue el primero En recuperar la voz Oh gran espíritu Hemos venido a empeorar Por tu ayuda Para nuestro pueblo El ser debió la mirada Hacia ellos Pero no dijo nada Los hermanos Se miraron uno al otro Y Aramor habló Hemos emprendido Un largo y arduo viaje Para salvar los féricos Los aqueja una enfermedad El desgaste De la que nosotros mismos Podemos morir en cualquier momento Hemos respetado todas tus leyes Dijo Aramin Sin embargo El desgaste sigue con nosotros Por favor Dinos que debemos hacer Para poder arrepertirnos El gran espíritu no se movió Los miró fijamente Durante lo que parecía una eternidad Los hermanos presionaron el rostro Contra el suelo del templo Hemos llegado muy lejos Dijo Aramor Te necesitamos Gran creador No somos nada sin ti Nuevamente el silencio se prolongó Hasta que los hermanos Se preguntaron si el espíritu Podía oírlo siquiera Finalmente Aunque no abrió la boca La voz del gran espíritu Retumbó por todo el templo Yo no os cree Aramin y Aramor Se miraron confundidos Claro que sí Espeto Aramor Tú eres el gran espíritu El dios de todos los féricos Yo soy el gran espíritu Dijo Y es cierto que gobierno Sobre todo los féricos Pero yo no os cree El creador dio libre albedrío A las sus criaturas Un regalo desperdiciado Pues los féricos Son un pueblo malvado Propenso al caos Y la destrucción He intentado conteneros Ofreciéndoos orientación Leyes y maestros Pero solo habéis respondido Con traición Los féricos únicamente Aman la muerte Por lo que yo se lo puedo intentar Contener la presión Que traéis con vosotros No buscadores No os salvaréis De lo que va a salvar el mundo Los hermanos se quedaron Boca abiertos en silencio Hasta que Aramor Dije El desgaste Es cosa tuya El gran espíritu No respondió Pero se alejó de ellos Y al hacerlo la luz Del templo se atenuó Es cosa tuya Con un grito Aramor se levantó Y saltó sobre el gran espíritu Aramor hizo lo mismo Y los hermanos agarraron A su dios Arañándole los ojos Y hundiéndole los dientes En la carne El espíritu huyó Y los desgarró Invocando la furia De la tormenta Las puertas del templo Se abrieron de un golpe Unos dientes huracanaros Azotaban su alrededor Y les cortaban la piel Con escombros Los relámpagos Sacudieron las paredes Hasta que el mismo suelo Se agrietó Pero aun así Los hermanos siguieron Golpeando a su creador sustituto Hasta que finalmente Con un grito Que hizo temblar el cielo El gran espíritu cayó al suelo Su sangre llenó el templo Y la luz se desmaneció Ante sus ojos Aramin y Aramor Yacían junto a él Respirando con dificultad Las escamblas Se desprendieron de la piel Y sus heridas sanaron El desgaste los abandonó Al igual que a todos los férigos Para nunca volver Hermano Dijo Aramor ¿Qué hemos hecho? Aramin se puso de pie Y contempló el enorme cuerpo Nos hemos salvado Pero el gran espíritu Hemos matado a nuestro dios No era un dios hermano Nunca lo ha sido Aramin se dio la vuelta Y miró a través de la puerta Del templo Hacia el mundo Que se extendía más allá No hay más dios Que nosotros mismos ¿Vale? Pues nada Bonita historia Por cierto Hemos subido de nivel Al 4 del ingeniero Ahora tenemos esta mejora Que no teníamos antes El excedente Usar una harica Recarga un 15% De la munición de arma pesada La munificación se duplica Cuando la arma pesada Está guardada ¿Vale? Para poder recuperarla antes Genial, genial Continuamos Vale, hemos subido A la parte de arriba De la biblioteca Tiene que, hombre Tiene que nos hartar un poco Ah, no, esto no es Esto no se convierte, parece Es verdad que parece Que el parche Que le metieron De más chatarra Funciona, eh Sí que estoy viendo Que está cayendo Más que antes Vale, por aquí No parece que haya nada más Vamos por el otro lado ¿Hay alguna contraestatua Que parezca que Se va a convertir? No, ¿no? Al principio no Aunque escucho cosas A mi derecha Vale, por ahí puedo ir Un momento Me he dejado cosas Sin pillar aquí ¿Hay un cajón Que no ha abierto ahí? Se ve que sí Bueno, luego volveremos O este No, este no era Mira, ahí también Hay una puerta Que todavía no podemos ir Pero podremos Lo que no sé Lo que no sé es Cómo llego ahí Supongo que saltando Por aquí No, claro Saltando a la estantería Digo yo Pero ahora mismo No podemos O era este también Es que hay bastantes cajones Ah, era este Era este el que me había cogido ¿No? No, es ese Sí, sí, es otro Ahí que me he dejado atrás Vale, esto es donde estaba El elite La parte de arriba Donde estaba el elite Algo que puedo hacer Por ahí en principio Vale, pues creo que no queda Otra que volver hacia abajo No puedo hacer nada más Por aquí en principio Esa puerta No, esa puerta Es por donde hemos venido Vale, voy a bajar A ver si Ahora que tengo la máscara Puedo acceder al otro lado O algo Ah, espera Por aquí no he ido todavía Un segundo Que por aquí no he llegado a ir ¿Y cómo he llegado aquí? Un momento Ah, que he bajado por otro lado Vale, es que esto es un poco laberíntico He bajado por otro lado Bueno, ya cogeré Es que quiero coger el cofre ese A ver si así me oriento un poco más Porque hemos venido por aquí Claro, es que antes Antes no he salido por aquí Antes he salido por esta puerta, sí Esta puerta Vuelve a donde estábamos antes Vale, vale Vamos a pillar un momento el cofre ese Y debe estar por aquí Ahí está, sí Ahí delante Que se me ha pasado antes por completo Cuando he estado aquí No me había fijado Vale Hierro templado Es que a mí hay hierro templado Lo que me hace falta Para seguir subiendo las armas Así que nos viene bien Todo lo que podamos conseguir Recordad que estamos jugando en pesadilla Que esto ya son palabras mayores Todavía falta una dificultad más Que esa ya es Tiene que ser la hostia Pero claro Hasta que no tenga todos los niveles De arquetipo No sé si arriesgarme Meterme Vale Vale Este era el otro camino entonces Esta parte Ahora mismo es nueva ¿Habrá por aquí algo oculto o algo? No parece Punto de control Pero ese en realidad Es el que ya hemos estado también antes Vale Esto era para purificarnos Si no necesitamos Pero de momento no Voy a usar más la torreta Es que no estoy acostumbrado ya a usarlo Como no lo he jugado fuera de cámara Así que es muy buena Debería usarla más frecuentemente Vale, espera Ahí lo que pasa Que no parece No parece que venga a punto Mira, sigue ralentizado todavía En serio Es buenísimo El modificador este Me parece buenísimo Ah, justo se me ha acabado ahora Esperamos también la munición Es la hostia Y ello contra bosses no funciona Lamentablemente Si no estaría rotísimo Pero aunque solamente para él Ya me parece que es muy muy bueno Se consigue en Neru Bueno, consigue el material Para fabricarlo Quiero decir Vale, tenemos que ir para acá Yester Ah, vale, claro Ese va a ser Vale, sí Ese es el bufón ¿No? Esto va a ser un atajo seguramente Vamos a abrir a lo mejor Una puerta aquí Porque parece que nos lleva al centro Otra vez, ¿no? Donde tenemos que colocar la máscara Si no me equivoco Hay una puerta cerrada Si recordáis Que es esta Ah, bueno Es la La biblioteca Sí, pero también Hemos abierto un atajo Y esto de aquí Del centro Aquí no he estado Pero el ascensor Pasa por aquí Espera ¿Me puedo saltar Desde el ascensor? No sé si puedo saltar Desde el ascensor Sería como En esta dirección ¿No? A ver No me he fijado Si había algo Ah, pues sí Hay algo aquí Aunque el camino Es por abajo, ¿eh? El camino es de aquí Nos marca aquí Pero vamos a mirar esto antes Eso es un élite Sí, ¿verdad? No sé si habrá compañía aquí ¿Está congelado? Ahí, estoy delante de la torreta Me debo la fecha Y nos curamos Se ha ido arriba Se está volando Vale, pues le puedo pegar así también Vale Está como en forma de tele Vale Ha muerto del todo, sí Le echo de vuelta Que hay un montón ahí Esto es algo como oculto, parece Mira, aquí hay un... Ah, retiro de Nimue Tenemos aquí también El acceso al retiro de Nimue A ver Vamos a hablar con Nimue Pero no es otro mapa ¿Es aquí mismo? Esto baja directamente A la cueva, ¿no? Parece Este camino me suena mucho Sí, sí, es el camino de la cueva ya Es el mismo mapa Pensaba que a lo mejor iba a haber otro mapa O algo, pero no Nimue Estoy aquí A ver qué nos dice Porque claro Nosotros nos hablamos con ella Con la historia de la... La tejedora nocturna Aquí estamos Otra historia distinta Esto ya lo hemos visto también, ¿no? Sí, esto no lo había dicho Estoy buscando a mi amiga Alguien como yo Se llama Clementine Como tú Dices Eres un sabor único Extraño ser Desconocido para mí Aunque puede que tu forma Sí Me resulta familiar Puede que haya visto a esa tal Clementine En sueños y visiones Porta tu misma forma, ¿verdad? Pero su sabor es Diferente Puede sentir los sabores de los humanos Que personaje más extraño Y de pronto empezamos a hablar en inglés aquí ¿Do you know where she is? Podemos empezar a hablar en inglés Nos vamos a decirle Poderoso si parece ella La he visto en un reino de gran autoridad Repleto de puertas y posibilidades Laberinto, claro Pero no lo reconozco Ni puedo encontrar el camino Aquí no Tal como están las cosas El reino está sumido en el caos Extraño ser Han depuesto al rey verdadero Pero la manera en que ha sucedido Ha traído consecuencias imprevistas Para todos Ahora Se sienta un impostor sobre el trono Un embaucador y un fraude Si yo quiero arreglar lo que está roto Y tú quieres encontrar lo que buscas Hay que destruirlo No puedo pedirte algo así Pero si aceptaras esta carga La de acabar con el embaucador Lo encontrarías en los pisos superiores Más allá de una oculenta puerta tallada Con su propia vanidad Esto creo que es el bot de esta zona Si no me equivoco Y si puedo ofrecerte sabiduría o ayuda Solo tienes que pedirlas Voy a ver lo que puedo fabricar Porque quiero ver si me queda algo por hacer de Nimue Ya que como sabéis el hacker Me estoy dando un montón de objetos Sin yo quererlo A ver si me queda algo por hacer Pero mira nos falta algo Algo por hacer de ella El problema es que ahora no se que Es que eso es lo malo Ahora tendría que revisar Todo lo que Nimue nos puede ofrecer Ver si lo tengo o no Porque como no se lo que he conseguido Y ver lo que nos queda por fabricar Pero bueno lo más importante Que era el Arliki El corazón Eso si que lo he decidido por mi cuenta Y lo tenemos Espera espera Tengo algunas preguntas A ver que nos dice ¿Donde puedo encontrar ese rey impostor? Está atrás de la puerta De las dos máscaras No lo ha dicho ¿Qué le ocurre al rey verdadero? Lo han dormido Esto es lo que pasó En lo del consejo ¿No? ¿O qué? El rey verdadero Gobernaba en este reino Con mano de hierro Y aplacaba a sus súbditos Con promesas de libertad Y prosperidad Ahora está el letargo ¿No? Y si Había prosperidad Para algunos Quienes escatimaban en elogios y fidelidad No compartían los valores reales O eran considerados indignos De cualquier otra manera Perdían cuanto tenían Y se lo otorgaban a los aduladores Era libertad para algunos A costa de la de muchos Hasta que Al final Algunos Decidieron Conspirar Contra él Y así Se depuso al tirán Pero aún En precio Nadie Ni siquiera yo Podría haber previsto Las consecuencias De nuestros actos Pues el rey verdadero Estaba más entrelazado A nuestro reino De lo que nadie Sabía ¿Cómo se depuso El espontón Al rey verdadero? ¿Cómo depuso? Mejor dicho No fue fácil Deponer al rey verdadero Muchos lo intentaron Pero era inmune A las armas mortales Forjadas y empuñadas Por sus propios súbditos De hecho Habían fracasado tantos Que se consideraba Una netedad Oponerse a él Como si nuestro mundo Dependiese de su mandato Una sospecha Que resultó ser cierta Sin embargo El impostor Solo teme En la debilidad Logró ganarse A los confidentes Del rey Y los convenció De que merecía La pena arriesgarse Para liberar Al pueblo Persuadidos Por sus palabras Decidieron Urdir un complot Para derrojar Al rey Solo En el último momento Me di cuenta De su error Y nuestro pueblo Pagó Las consecuencias Mucho debe hacerse Para remediar Los errores Del pasado Pero lo primero Y fundamental Es que el rey Impostor Debe morir Creo que hay partes De la historia Que no me estás contando Aquí no he dicho nada De que lo hayan puesto En letargo todavía Ni he hablado De la daga del asesino Ni nada de eso ¿No? De lo que vimos En el consejo Entiendo que es La misma historia Que me estás contando Es ocurrente Que pienses Que te debo Lo más mínimo Extraño Eso es cierto Te he contado Todo cuanto quiero Al igual que tú Me has contado Todo cuanto quería Toda la razón ¿Cómo era tu mundo antes? Un lugar De gran belleza Palacios de oro Campos verdes Azules Y fucsias Alegres claros Iluminados Por las canciones De nuestro pueblo No has podido Ver nada igual De que extraño ser Pues no existe Se ven tenues reflejos Aquí y allá Entrelazados Con la siniestra esfera Que supura A nuestro alrededor Encontraré El modo De restaurarlo De hecho Ya se ha plantado La semilla De un plan Pero en su mayor parte Sigue siendo Mera esperanza Y conjetura Tal vez Un día ¿Cuál es tu plan? Enunciarlo Elevaría demasiado Mis esperanzas O peor aún Revelaría lo patético ¿Qué es realmente El plan? No Mejor no decir nada Por ahora Vale, de momento Tenemos que acabar Con el rey impostor ¿No? Sin duda Extraño ser Es como dices Vámonos El impostor Aún vive Extraño ser Debe ser Destruido Lo sé, lo sé Si me lo acabas de decir Como va a estar muerto ya Déjame tiempo para matarlo Vale Pues tenemos entonces Aquí también a Nimo Nos han creado De la misión De acabar con el rey impostor ¿No? Pues vamos entonces A seguir por el camino Que tenemos que ir Vamos a ir a ver Al Jester Que nos marca el mapa Ahí Que si no me equivoco Es el bufón Que nos va a dar Una cosilla Eso ya lo he visto También ya En otra partida Yo no lo he hecho nunca Pero vamos a verlo ahora Aunque la cosa es que Claro Ahora Como salgo de aquí Hay alguna palanca Aquí para el Me tengo que teleport Eso entiendo que me matará ¿No? A ver, igualmente El Jester Es abajo Bueno Pues bajo otra vez ¿Cuánto nos falta para nivel 5? Bueno, todavía nos falta Para poder ver la siguiente torreta A ver qué tal Vale, está para el otro lado Pero seguramente Esto sea un atajo ¿No? Tiene toda la pinta Espérate, por aquí he estado yo Porque está todo esto ya roto Ah, puedo entonces llegar Al bufón Sin pasar por el ascensor ese Es bastante laberíntico Esta zona, ¿eh? Sí, sí Aquí he estado yo Vale Pues no me di cuenta Antes que Que había aquí otro camino Cuando vine por aquí No me fijé bien en esa puerta Que susto me ha dado En serio Me parece chulísima este arma A ver Seguro que hay armas que hacen más daño y demás Pero La consistencia que tiene este arma En munición Y también en curación Está genial, ¿eh? Me parece que esos pocos rivales tiene A ver En munición V20 a la del cubo Es mejor que Pero Poco mejor Uy ¿Puedo romper la luz? No Ahora, ¿qué dice aquí? Declaración de venas El carnicero Versión integral Esta es la declaración de venas El carnicero Tomada por los defensores Saban Esta versión nos ha presentado Entre los tribunales Por ser inadmisible Se registra aquí Solo para la posteridad P Indica su nombre Ocupación para que conste Soy venas El carnicero De carne Señor venas Se le ha acusado de asesinar a Talos El ribetador ¿Eso es cierto? Que se me ha acusado O que lo asesine Que lo asesine Lo primero Entonces sí Y lo segundo También sí En ese caso Acaba de admitir su culpabilidad Para nada Pero ha admitido que asesinó a Talos No es así Yo lo maté Pero no soy culpable Me temo que no lo entiendo Eso no es una pregunta De acuerdo Empecemos por el principio Con sus propias palabras Cuénteme Qué pasó entre Talos y usted La noche en que lo encontraron Con su cuerpo Como ya les he dicho Estaba esperando a mi amigo En la biblioteca Cuando Talos se puso a molestarme Discutimos Saqué mi cuchilla Y él se echó atrás Pero sin echarse atrás ¿Sabe lo que le digo? En aras de esta declaración Supongamos que no sé Lo que quiere decir Lo que quiere decir Es que se asustó Y se echó atrás Con las manos en alto Pero no dejaba de intentar Controlarme ¿Y cómo lo hacía señor venas? ¿Qué quería el que hiciese usted? Quería silenciarme ¿Quiere decir que quería Que guardar silencio? Exactamente ¿En la biblioteca? ¿Quién intenta decirme con eso? Así que usted sacó el arma Él se echó atrás Y luego usted lo mató ¿Fue eso lo que pasó? Porque no ha dejado De decirme qué hacer Sí Sin embargo Usted cree que no es culpable Que su asesinato está justificado ¿Por qué? Los féricos son libres ¿No es así defensor? ¿Para qué sirve la libertad Si no puedo protegerme con un arma Cuando alguien me molesta? ¿Y qué es la libertad de Talos? ¿Qué pasa con ella? Bueno, usted está vivo Y él muerto Usted le quitó su libertad Ah, esa es una forma Estatista de verlo Escuche Él podría haber sacado Un arma igual que yo Podría haberse defendido Cualquiera de los presentes En esa sala Podría haberlo defendido Pero nadie lo hizo Su libertad Su decisión Entonces, para que conste ¿Usted cree que tiene derecho A sacar un arma Y quitarle la vida a alguien Sabiendo que el asesinato es ilegal Y sin embargo Cree que no es culpable De infringir esa ley ¿Eso es correcto? Déjeme preguntar una cosa defensor Esto es una declaración señor Benas Yo soy quien hace las preguntas Pues extraoficialmente Vale Esta parte de la declaración No se presentará ante el tribunal ¿Quién hizo la ley? Que según este Yo infringí El rey verdadero y el consejo ¿Y qué le da ese derecho? La ley le da ese derecho Entonces La ley le da a los legisladores El derecho a hacer leyes No es la ironía del asunto Pero sin ley No tendríamos una sociedad funcional Solo nos quedaría el caos Y la anarquía ¿Y de qué sirve una sociedad funcional Si las personas que la integran No son libres? Somos libres señor Benas Ese es el asunto Quienes siguen la ley Quienes siguen la ley Ve Y si no estoy de acuerdo con ella ¿Dónde está mi libertad? No si los féricos No pueden protegerse cuando quieren Solo el rey y el consejo son libres Los féricos pueden hacer Lo que quieran señor Benas Pero sin consecuencias A la mierda las consecuencias del rey Ese desgraciado no es más que un tirano Suspiro Esto es nuestro oficial señor Benas Así que se lo preguntaré claramente Ambos sabemos que pertenece A un grupo terrorista Un grupo que pretende Retocar al rey verdadero Es obvio que no está de acuerdo Con sus políticas y reglas Pero realmente cree que No debería haber consecuencias Por un asesinato ¿Cree que a los féricos Se les debería Permitir matar a otros féricos Sin consecuencias? Hay una consecuencia Los débiles mueres Y los fuertes sobrevives Escuche La única libertad real Es la absoluta Cualquier otra cosa Que nos convierte en esclavos Entonces si elijo servir Al rey verdadero Se convierte en un esclavo Bueno Debo admitir señor Benas Que usted es usted persuasivo Creía que todos los féricos Eran básicamente iguales Que todos valoraban la vida por igual Aunque a veces no estuviésemos de acuerdo Por el significado de la palabra valor Ah por el significado de la palabra valor Pero ahora estoy convencido Bien No pasará mucho tiempo Antes de que todos vean Que el rey El rey piensa que somos monstruos Yo creía que estaba totalmente equivocado Pero usted me ha convencido De lo contrario Y si no nos dejamos gobernar por la ley Nos supeditamos a que nos gobiernen Monstruos como usted Me temo que ya no puedo defenderlo Señor Benas Se ha quedado usted solo Fin de la declaración Anexo Mientras esperaba su juicio El cuerpo de Benas apareció en su celda Colocado en el techo con una nota que decía Libertad o muerte Esta declaración por lo tanto Nunca se presentó en el tribunal Extraoficialmente Es imposible que usted crea Que debe haber consecuencias Solo hace su trabajo Porque tiene miedo de lo que le hará El rey verdadero Creo que la vida es sagrada Y que todo el mundo lo sabe Claro La vida es sagrada Sobre todo la mía He de admitir que me está haciendo cambiar de opinión Pensaba que todos los féricos Merecian una defensa Pero a usted lo van a colgar Vale No sé quién es ese tipo Vale, aquí tenemos al bufón Esto yo digo que lo vi también Dejadme que miro un momento Un gesto Aplaudir, vale El bufón este va a hacer una cosa ahora Y si le aplaudimos Ojo ahí Mientras lo está haciendo Nos va a dar un amuleto Que lamentablemente ya tengo yo Por culpa del hacker Que es este amuleto de aquí La campana del bufón Que no es malo, eh La velocidad de lanzamiento de habilidades Y los modificadores aumentan en 35% Y el lanzamiento de habilidades O modificadores aumenta todo el daño Un 20% Durante 15 segundos Es un amuleto interesante Pero tenemos nosotros El ídolo retorcido ahora mismo Que nos está dando mucho tanqueo Y me gusta más Vale, vamos a ver al bufón Muy chulo también esta parte, eh Fijaos Interactuamos con él Se pone a hacer malabares Aquí creo que es donde tenemos que aplaudir Si no me equivoco Mira, de hecho nos ha dado 500 de chatarra Eso es lo equivalente A lo que nos hubiera dado del amuleto Que chulo el detalle Me gustan las alitas De estos De los personajes de aquí Las alas tipo diablo Le tira él Muy buena actuación Sí señor Ya nos da un objeto La pluma mágica Nos ha dado Aquí cosillas también Que he estado consiguiendo Aquí, mira Aquí tenemos por ejemplo La máscara La pieza del mural de Faelin Esta máscara está hecha de oro macizo Que se ha pulido hasta obtener un brillo lujoso Sería una obra de arte agradable Si no fuera por lo horrible El semblante que exhibe Sí, la verdad es que no se ve muy bonito El semblante Es un placer estar en presencia del impostor Es agradable a la vista Y siempre dicen que Lo que uno más quiere oír Solo los más escépticos o perspicaces Pueden percibir las mentiras tejidas Entre la verdad La mayoría ni siquiera Eh... ¿Cómo? Ni siquiera quiere Y nos ha dado ahora La pluma mágica No importa Mágica No importa qué tinta se use La mágica está en el implemento No en el inmedio El portal podría dibujarse con tinta Agua o sangre Incluso podría traerse la misma piedra En el entrelazamiento actual de los mundos No es la primera vez Que los féricos tienen Sus escarceos Con egresiones dimensionales Sin embargo Es la primera vez Que dicha egresión No era intencional Y no se podía deshacer ¿Vale? Pues ahora con esta pluma Si no me equivoco Podemos Pintar Las puertas Que están medio pintadas Lo que hizo el tipo del manicomio ¿Recordáis que pintó una puerta? Para salir de ahí Pues ahora tenemos nosotros ese poder Con esta pluma Y se nos abren Efectivamente mazmorras Como estáis viendo ahí Tenemos que en realidad Hacia arriba Tenemos que abrir La puerta que estaba en la biblioteca Había una puerta Y tenemos que continuar por ahí Pero vamos a hacer La mazmorra secundaria Primero A ver qué tenemos A ver si es una que ya hemos hecho O es una nueva La cámara del consejo Pues mira Podemos hacer ahora La otra vertiente Muy bonito La vertiente De acusar al Al adecuado Para aquí estaba cerrado Eso es Aquí estaba cerrado Tengo cosillas De hecho voy a descansar Porque así también recupero Un poco de munición Hay un tío justo arriba Que por suerte no me ha visto Para poder descansar tranquilamente Sobre todo del otro arma Me falta un poco de munición Vale Vamos a ver un momento El consejo Lo que pasa es que Lo voy a hablar con ellos rápido Porque esto ya lo hicimos Saludos Suplicante Si eso es lo que eres Acércate al estrado Un ser foráneo Esto promete ser Una colosal pérdida de tiempo Vive en nuestro reino ¿No es cierto? A mí al menos Me interesa Lo que podría tener que decir Salve visitado Vale Esto ya lo hemos hecho Así que Nos van a encargar que Que averiguemos eso ¿No? A ver quién ha dejado El letargo al rey verdadero ¿Qué problema tenéis? Yo pasarlo rápido Para no verlo de nuevo Os ayudaré Venga ¿Qué ha sucedido? Para que necesitéis que investigue Voy a Continuar un poco Para que me cuenten la historia No sé si algo cambia Si me cuenta la historia o no Por si acaso ¿Cómo sabéis que podéis confiar en mí? A lo mejor no hace falta Que hable con tanto Esto ya lo vimos el otro día ¿Vale? En la partida que jugamos También cuando jugamos Esta parte En el gameplay Ya lo vimos Así que lo estoy pasando rápido Simplemente beso Para que me encarguen la misión ¿Vale? Pues nada Vamos por el otro lado Vamos perrete Se ha colado un tipo ahí Arriba Vale Ese lo he matado gratis Recogiendo la munición Y ahora vamos recuperando También un poco del cargador O sea, del poder Mientras tanto Vale Puerta cerrada Que en principio parece Que no se puede abrir Estos son angelitos De estos normales Mira, tenemos ahí también Lo del lazo Que también lo hicimos ya Mira como esquivan Los malditos ¿El herite dónde está? Me escribí Aquí está el herite Está más jugando un cooperativo Es mejor todavía Porque claro Todo el mundo se pone a dispararle Ya ha caído Perfecto Me encanta ese poder En serio El poder de congelar Me parece buenísimo Muy muy bueno Ya lo estáis viendo Cómo funciona Vale Aquí en principio Entiendo que si no tengo el lazo No puedo hacer nada Voy a coger el material ese Que está ahí Vale Más hierro templado Genial Por cierto Para subir el arma A más 10 El arma esta El pesar Que lo tengo a más 9 Me pide un simulacro Ya es el nivel último del arma Si no me equivoco Mira Se ha unido alguien en la partida Pues mira Ya que lo tengo al lado Voy a Bueno Y voy a coger el cofre Este que está aquí Que no lo he pillado Ah se acaba de ir Vale Pues nada Se ha unido y se ha ido Iba a decir que iba a ir a la piedra A pillarlo A que saliese Pero se ha ido Me cago Los ángeles Aguantan más Es más duros Ahora que más Para aquí Para darnos un susto O no Estamos de conocimiento Eso en teoría Me tiene que dar experiencia Y chatarra Cuidado ¿Veis? ¿Veis? Au Tengo que atrapero a esta gente Para quedarme solo con galete Si puedo Vale Ahora lo congelamos Es que no tengo claro Donde tiene el tío Este el punto débil No lo veo Vale Y tiene armadura La cosa es darle Donde no tenga armadura Al menos Vale Recuperamos la munición Y muere Ah no La munición no la hemos recuperado Vale Ahora si Ahora si No lo tenía cargado del todo Ojo aún así Hemos gastado bastante munición Voy a pegar un poco Cuerpo a cuerpo Para recuperar También un cubillo de munición Con la Que tengo Vale Aquí ni nada ¿No? ¿Esquiva? No Vale Estaba tratando de que esquivara Uy Un montón de gente aquí Vale Ha salido gratis Este combate Un montón de munición Mira Me he recuperado más aquí Lito de nuevo Creo que hay un montón de gente aquí Saca la torreta Se me olvida Que la tengo Claro Como fuera de cámara Me pongo a jugar yo Con el otro Y apenas uso la otra habilidad Es una habilidad Para correr La que tengo puesta Lo que no es la elite No sé dónde está Ha matado el perrete Va a estar por ahí ¿No? Ah no No está la elite Ha caído A lo mejor Ha matado el perrete Y la torreta No me he dado cuenta Lo mismo se lo han cargado ellos Ya tengo bastante de eso Estoy a tope de munición Y de pistola A ver un anillo Que ya teníamos Me apreció ver algo Aquí No pues no Pensaba que había algún material O algo Es raro O sea habrá sido un brillo O algo Que lo he confundido Aquí sí que hay Hierro templado Camino es por aquí ¿No? Sí Y vamos recargando ya La munición de la torreta ¿Cuánto nos queda Para el nivel 5? Un poquillo No mucho Ahí vienen Escriban siempre Las meras flechas Que landro Vale Ha sido gratis de nuevo Vale Está el elite ya Me ha quemado el de arriba Pero es que me está fallando muchísimo Quiero empezar a matar al elite pronto Me voy a cuidar la estrella La cabeza es de la armadura Definitivamente no hay que darle ahí ¿Ves? No me ha gastado tanta munición de pistola Al final Y hemos usado un montón Gracias a que hemos estado Tirando bastante De la habilidad Le he atacado a la perreta El maldito Me ha parecido Digo Me ha parecido Que hay que escuchar a alguien Por mi derecha Ah que no has muerto tú Debería también Voy a coger ahora la La torreta Me apetece también usarla En plan llevándolo yo encima Usarlo un poco así Pinta lisa Vale Esto lo podemos poner En el sitio de si Nos va a dar el colgante Que ya tenemos en realidad Me la puedo quedar Bueno Da igual la pongo Esto según tengo entendido Lo pones aquí Y lo que pasa es que Lo puedes poner Durante el día O sea Recordad que aquí había como dos zonas Por el día y por la noche Yo la puse durante el día El problema es que Creo que por la noche No voy a poder volver Tienes que ponerla Y después volver Uf Está muy lejos Bueno Sí Me puedo tirar por aquí Llegamos rápido Tienes que poner Luego tienes como que Cambiar de mapa Y volver de nuevo Y cuando vuelves Te han cambiado por la otra Que ya digo que ya lo tengo Pero bueno Por cierto Haciendo la ayuda del perrete Nos movemos un pelín más rápido Que también viene bien Pero cuando queramos volver A los sitios así Lo tiramos Esto Si te sale otro mazmorre Lo puedes poner de noche Te da otro lazo distinto La cosa es que no creo Que podamos venir aquí de noche Porque recuerdo Ese mazmorre Se cerraba esta parte Cuando estábamos de noche Qué juegazo La verdad es que me está encantando Este maldito juego Es muy bueno Estamos a topo de munición De pistola ¿Verdad? 45 No puedo llevar más Vale ¿Dónde hemos cogido el lazo? ¿Ya era por aquí? No, aún no Uf Sí que hemos avanzado un montón No había dado ni cuenta Vale, aquí lo hemos cogido ahora Por aquí viene más camino Esto continúa Vámonos Va por los dos sitios igual Vale, sí Estoy de nuevo Vale, aguanto, aguanto Para seguir entrando flechas Y recoger a todas Vale, todas para mí He gastado uno de munición en total Viene un elite o algo, eh Lo que no sé dónde Voy a preparar el congelar En caso de que aparezca por aquí ¿Ese es el elite? Sí, es ese Vale, tiene arma dura También, así que eso no sirve También para ver Dónde son débiles los enemigos Vale, la traemos de vuelta Y la matamos Perfecto ¿He escuchado algo? Sí He escuchado Te veo las alas No te escondas Uf Se ha escondido bien Y me ha comido al final El daño Vale, este es lo fuerte Vale, ese es el camino Voy a mirar un momento Si me he dejado algo atrás Por aquí Este es el otro camino Vale Vámonos entonces Entiendo que tenemos que pasar Por el espejo Igual que hicimos la otra vez Para definir La verdad al otro lado ¿No? Ay, que Es verdad que yo soy la torreta No la estoy usando Bueno, ahora no va a ser el momento Bueno, sí A ver Lo voy a coger Tardas en hacerlo Esto también en cierto modo Es munición que te ahorras También También Unición gratis Está chula, ¿eh? La torreta No mete mal del todo Esta casa se me ha agotado Ya tenemos Una torreta nueva Una torreta nueva Vale, ahora tenemos Vamos a ponerle aquí Para que vaya recargándose la munición Ah, se mantiene Vale, vale, bien, bien La munición que tenemos Se mantiene Uy, es un algo, ¿no? Un algo aquí Arriba Uy, como la he esquivado el maldito No ha venido Ha sonado Pero no lo he escuchado O sea, no he Escuchado la horda Estaba esperando Para tirar el lanzallama Cuando viniera Pero se ve que no Faltan cinco de munición Creo que son Un 45, sí Y este en realidad No lo estoy usando apenas Pero también está muy bien Este arma, ¿eh? Hay una puerta Vale, esta puerta A lo mejor después Se abre en el otro mundo Algo, ¿no? No me acuerdo Mira, hace un coche, ¿vale? Más hierro templado Y aquí también, ¿no? Vale, hemos salido Al otro lado de esto Una zona abierta Sin enemigos Qué raro, ¿no? Ah, vale Sí, esto es la parte Que leímos las historias Esto no lo voy a leer Que ya las hice Aquí tenemos el cristal Vamos a llegar ya A la parte del otro lado Aquí había algo Un cofre o algo ¿O no? Aparte de un libro No, pero cofres parece que no hay Ah, bueno, y la puerta, claro Aparte sí que la tengo que abrir Bueno, si no abro la puerta No sé si en el otro mundo Eso está abierto, ¿no? Pero bueno La cosa es ir ahora A la cámara del consejo Por cierto, de esa cámara Había muchos enemigos ahí Esa va a ser peligrosa, ¿eh? Vamos a probar ahí el... El lanzallamas ¡Ostras! Claro que había aquí también gente Perfecto, muerte gratis Me encanta hacer muerte gratis Sin usar munición Es que me gusta muchísimo El tema del poder ahorrar recursos Me encanta Por eso también me gusta mucho La regeneración Y por ejemplo El anillo que tengo que me da Modificador automáticamente Me gusta mucho por eso Hostias No te esperaba Uy, voy a hacer que se de aquí Lanzallamas Que estoy viendo que aquí Se está poniendo la cosa tensa, ¿eh? Mira, lanza bolas de fuego, ¿eh? Lanza como bolas de fuego A ver, voy a hacer una cosa Voy a plantarlo Voy a cogerlo ahora Ah, vale Cuando lo empuño Sí que es un lanzallamas realmente Pero cuando lo dejo en el suelo Parece que él estaba lanzando Como disparo de bolas de fuego O lo que sé Lo que pasa es que tengo poca recarga Y aquí hay bastantes enemigos En la sala del... Del consejo, ¿eh? Aunque bueno Salían de las estatuas No sé si de base va a haber alguno Los tengo que ir sacando yo Uh, cuidado Vale, uno ha caído Cuidado aquí, ¿eh? Esto es peligroso Hay muchos ¿Me voy a curar con las flechas? Vale, fijaos todo lo que me he curado con las flechas, ¿eh? Devolviéndomelas No ha tirado ni uno, vale Me he cargado eso al menos Hostia, un élite Estaba con perrete, creo, ¿eh? Vamos a matarlo Directamente No mire congelarlo Si congela un ángel Se cae No, se queda en el aire De aquí no huyas Te has quedado solo, maldito No te pongas de aquí En función mía Son muy esquivos esta gente, ¿eh? No, tío, no, tío Qué malo soy disparando Vale, aquí sí que he gastado bastante munición Bueno, de la secundaria De la principal es muy poca Pero la mayoría Bueno, no, que digo La mayoría de estatuas Han salido unas cuantas solos, ¿eh? Y un perrete como va para allá No llegas, perrete No llegas Tengo el lanzallamas cargado Vamos a poner el lanzallamas No sé si es mejor A ver, voy a probar Ah, mira, va disparando también a él A mí son de estatuas No sé si es mejor el lanzallamas O el otro, ¿eh? Entiendo que a lo mejor El lanzallamas me tira daño de área Supongo, ¿no? A ver No llega a darles Vale, no llega a darles Eso será seguramente Para estar en el suelo Mira, ahora sí que lo he dado Va a ser para estar en el suelo Mejor creo que en este mapa Quizás Quizás me voy a poner esta, ¿no? De un solo objetivo Mejor Lo otro es para ataques de área, creo yo Vale, aquí sí que he perdido bastante munición, ¿eh? Vamos a pillar un poco Vale, aquí tenemos que poner el orden correcto, ¿no? Este creo que es el de aquí El de Oniril Y entiendo que aquí simplemente voy a poner el otro Voy a poner aquí el de Niel Y aquí el otro mismo Vale Perfecto Y ahora podemos acusar al correcto Que hay enemigos también Creo que una vez que entré sí que... O a lo mejor salieron de la otra sala, ¿no? A ver, está chulo el lanzallamas Me ha gustado Pero eso quizás Para cuando haya más enemigos, ¿no? O enemigos en el suelo al menos Tejamos la daga Vale, y nos vamos para el otro lado Volvemos al mundo de luz, ¿no? Este es como el de oscuridad Ah, vale Salen ahora A ver Voy a dejar solo la torreta A ver No hace mal daño, ¿eh? Ese es uno de los que tiene armadura Poder pegar bien, ¿eh? Tiene bastante munición la torreta, ¿eh? Definitivamente Esta es la invocación del juego Que más me gusta O sea, el ingeniero en realidad Me gusta más que el invocador Que lo iba a decir El poder invocar torretas Me parece muy interesante Y me gusta Ya digo Es que son mucho mejores Esas invocaciones que las otras Las del propio invocador Impresiona, ¿eh? El tirarte aquí Parece que te vas a caer Hay un cofre abajo Que no he cogido Acabo de dar cuenta Mirando el mapa Ah, no No es un cofre, es esto Me dejo de aquí Cristal de lumenita Por ahí no puedo ir, ¿no? Vale Volvemos entonces Al mundo normal Me estreben descansar un poco Así recuperamos algo de munición Aunque bueno De la secundaria la tengo entera De la pistola, ¿eh? De la que no tenía O me faltaban cinco No lo sé De la que no tenía Era de la principal Faltaba un poco ¿Aquí hay algo? Aparte de... No, aquí no hay cofre Vale, pues vamos a volver Al mundo de luz Y vamos a acusar Bueno, tengo que mirar a la daga Que no la he mirado A ver quién es el culpable La daga El culpable es Este símbolo Que no sé quién de ella es Creo que es una de las dos No es el del centro Quizás la de la izquierda No sé Lo tendremos que ver Vale Podemos ir directamente De hecho voy a ir al consejo Me gustaría ir Ah, lo tengo aquí al lado Vamos a ir también a coger el lazo Lo tenemos al lado también, sí ¿Aquí hay enemigos? Ah, no hay enemigos aquí Se ve que sí Tengo la mochila llena No puedo porque No he gastado nada, claro El lazo en realidad ya lo tengo Pero bueno, ya que Lo he puesto Lo recogemos, ¿no? Aquí hay algo Puedo coger cosas con la... Sí, con esto equipado Por cierto, si nos ponemos de principal La clase del ingeniero Podemos sobrecargar las torretas Y hacer que tenga munición infinita Y que esto me va a dar chatarra Y que... Y que disparen más rápido, ¿eh? Cosa que está genial Le voy a tirar por cierto Porque vamos a ir ya al consejo, ¿no? Así que es tontería Vamos a acusar ahora Al que tenemos que acusar Al que sabemos que es él De la daga suya Y vamos a ver qué ocurre Así ya hemos hecho Las dos vertientes de esta mazmorra Ya en realidad entonces cualquiera O sea, si nos vuelve a salir Ya no hace falta que la hagamos Bueno, podemos hacerla Pero que ya no ganamos nada haciéndolo Vale, voy a asegurarme Y voy a mirar de nuevo la daga Es la que es de forma... Como un palo y un círculo en el centro O sea, como... A ver Es... Vale, sí, es esa La de la izquierda Esto va cambiando, ¿eh? No es siempre igual De hecho, la otra vez no salió Que era el del centro Lo tengo listo, vale Esta Saban ayuda a la impostor Que era de la izquierda, ¿no? A ver qué nos dice Es una acusación muy grave ¿Cuáles son tus pruebas? Tardaga, la encontré incrustada En el cuerpo del rey verdadero Ese símbolo Saban ¿Es verdad? Así Es Lo sabía Me horroriza que fueras capaz De dejar de lado la ley Por ese... Ese tirano Lo ayudé para que se cumpliera la ley El rey también era un tirano Se saltaba la ley a la mínima oportunidad Y nos utilizaba para blindarse No supe ver que el impostor sería igual Si no peor Me someto a vuestro juicio Nos encargaríamos de que sean cometidos De eso nada, Nayel Sea cual sea el resultado o sus motivaciones Saban ha cometido traición Si la ley debe ostentar poder Debemos cumplirla al pie de la letra Oniril Tiene razón Y nos crecen sus armaduras, ¿eh? Es chulo Me encantan esta gente Y desaparece Has realizado tu tarea satisfactoriamente, visitante Aunque temo por este consejo Y en lo que se ha convertido Venga, Nayel Ya nos hemos puesto de acuerdo antes No es suficiente Pero debemos seguir adelante Visitante Acepta esto como agradecimiento Por tu servicio a los feéricos Ojo ornamentado Vale, misión completada Y nos han dado este arma Ojo ornamentado La verdad es que se ve chula, ¿eh? Me gusta la espada La artesanía de esta hoja es exquisita Intrincada y delicada Pero el arma es tan resistente Como cualquier metal El pasado del príncipe abandonado Solo ha endurecido su personalidad Como el acero templado Su padre, imperioso e inmortal Su madre fuerte pero resentida Es un milagro que haya sobrevivido Hasta la edad adulta Y que no haya masacrado más A lo largo del camino Una espada alargada Entrincada a hoja Diseñada para mantener alejados A los enemigos más fuertes Sin dejar de serlo bastante ligera Para realizar maniobras ágiles Y si me la equipo Es... Algo así La verdad es que está chula Porque ataca bastante rápido Pero me sigo quedando con el hacha Porque es que no uso armas cuerpo a cuerpo Y esta al menos me sirve para lanzarla Cuando quiero tirarle un hachazo a alguien Y meterle la electrocución, ¿no? Vale, pues hemos terminado aquí Y hemos completado esta mazmorra De las dos formas posibles Vamos a volver Y lo voy a dejar ya mismo Pero lo voy a dejar En la siguiente zona que me tocaría Que si no me equivoco Teníamos que ir a la biblioteca A la parte central Un momento Vale, vamos allá Es mejor teleportarme Ahora que lo estoy pensando, quizás Es mejor teleportarme Digamos antes, ¿no? Al patio del palacio De hecho puedo poner ya una de las máscaras Que no sé si eso abrirá alguna puerta o algo O si tengo que poner las dos, sí o sí O sea, sé que tengo que poner las dos Pero no sé si poniendo una Ya me avanzo en algo, ¿no? Por cierto, la puerta, ¿eh? También Hemos cogido la máscara Son distintas en realidad, ¿eh? La máscara Hemos cogido la que tiene los ojos así Como a... Un poco... La de la... Derecha Creo que es la de la derecha, ¿no? ¿Qué es la dorada? Esta es Sí Sí Falta algo Vale, hemos puesto una de las máscaras Falta la otra, obviamente Aquí llegamos al... Sí, abajo está el salón O sea, la biblioteca Voy a entrar en la puerta Para así acordarme el siguiente día Que tenía que seguir por ahí Eso te ha quitado... Eso está cerrado ¿Cómo llego aquí? A lo mejor por aquí Desde aquí a lo mejor sal de otro sitio Porque esto parece que es para un atajo o algo Aquí hay un... Un ascensor Pero este ascensor Por arriba no se puede coger, parece Vamos a llevar la torreta a la mano Me apetece Aparte con la torreta Teniendo en cuenta que tenemos también esto Que estando cerca de la torreta Se reduce el daño y recibe un 15% Tenemos ahora mismo 68 de reducción Tenemos ahora mismo 94,6 El máximo es 80 O sea, estamos superando ahora mismo Con la torreta en mano El máximo de reducción de daño posible ¿Dónde estáis? Vale, hay uno ahí a la derecha Ah, vale, ahí arriba hay otro, sí A ver, lo suyo sería dejar la torreta en el suelo Y que vaya disparando yo también Así disparando los dos Pero bueno, no sé Me hace ilusión De hecho, la voy a dejar porque Estoy viendo que Me están haciendo bastante daño Para la tontería Y hay muchos aquí todavía Vale, está muerto Me he traído para atrás La eso ya ha muerto ¿Podemos congelar alguno de estos? No he llegado a congelar del todo Ahora sí Ah, ese sí Te digo que ese arma contra bosses no funciona El tema del congelar No se puede usar contra los bosses ¿La puerta está dónde? Ah, está justo enfrente, vale ¿Pero saldrán enemigos? Espera, pero había también Otro sitio arriba, ¿no? No había otro sitio también Que podíamos saltar, dijimos Creo que sí Voy a subir un momento Por ver si es otra mazmorra Témpora Lo malo es que ahora no tengo cargado Esto no pinta bien Yo tengo cargado la habilidad de congelar Maldito, tiene mucha armadura No veo Vamos a quitar la torreta Para que vaya cogiendo munición Vale, era para este lado Le dijimos lo de saltar, ¿no? Vale, esto es otro bicho Sí ¿Hay otro? Ese ahí también es otro Más malas noticias Nos descondas Vale A ver, intento ir saltando aquí Vale Efectivamente, aquí también hay otra puerta Y esto lleva otra mazmorra secundaria Vamos a ver cuál es Somos la pluma La pluma no se gasta Vamos, según creo Porque si no, además No podríamos avanzar Por la misión principal Están atacando Escuchando algo Pero no sé si es A mí o no Cámaras doradas Esto no sé si es el del tipo del fuego Que precisamente es el que hay que matar Con la daga del asesino Para sacar su corona Que por cierto Con la corona también la saqué La corona que había que sacar Matando al tipo con la daga Es esta de aquí Es una corona que da Poca armadura Y te da mucha resistencia al fuego Pero a otras cosas negativas Bueno, y a plagas también te da Y, o sea, si vas a un sitio Con mucho fuego De hecho, si nos vamos a enfrentar este boss Quizás sea interesante Ponernos esto Se acaba de unir a alguien Y se acaba de ir Bueno, de otra forma Yo ya lo voy a dejar también ya por aquí Que ya hemos llegado un tiempecillo Vamos a pillar el punto de control Lo dejamos por aquí El siguiente día podemos hacer la Uy, acabo de ver un cofre Espera Voy a ver el cofre antes Podemos hacer esta mazmorra O a lo mejor la hago por mi cuenta No sé Ya digo A lo mejor voy adelantando Si voy sacando tiempo Porque también quiero Quiero intentar probar La dificultad apocalipsis Y quiero seguir subiendo Los arquetipos Así que a lo mejor Juego aquí con el Con el explorador Y seguiré subiendo Con vosotros el ingeniero Que ya digo que me está Gustando muchísimo Creo que junto con el domador Quizás son las dos clases Que más me gustan de momento Incluso más que el invocador Que eso es raro en mí Pero bueno Al fin y al cabo Esta clase también es En cierto modo invocadora Así que también Por eso me gusta esta gente Por lo dicho Dejamos el episodio por aquí Muchísimas gracias Por haber estado aquí conmigo En este vídeo No se han unido nada Bueno, se han unido un par de personas Pero no se han quedado Se han ido Parece que no querían esperar A que fuera la piedra O no les ha gustado el mapa Porque es verdad también Cuando seleccionas una persona Para unirte Puedes ver los mapas Que están jugando Pero tiene un poco de retraso A lo mejor Seleccionaron un mapa Cuando yo estaba Ya en el siguiente Y cuando han entrado No les ha gustado Y se han ido A lo mejor eso es lo que ha pasado No lo sé O que están viendo Que ha tardado mucho No tengo ni idea Se han querido ir Gente, lo dicho Nos vemos en próximos vídeos Y muchísimas gracias Por haber estado aquí conmigo Y nada Os vemos en lo siguiente de Remnant Hasta luego gente ¡Gracias!